Para entender el mundo de los negocios. A continuación, negocios en Telemedellín. ¿Qué tal amigos televidentes? Este es Negocios y hoy vamos a compartirles, como siempre y de costumbre, Paola Rodríguez, Juan Carlos Yepes, historias de emprendimiento y también datos interesantes para el mundo de los negocios. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal Juan Carlos? Un saludo a nuestros televidentes, felices de estar aquí compartiendo todas las noches, de lunes a jueves a las 11 de la noche, pero también esa posibilidad de estar a través de YouTube, de nuestro canal, con estas entrevistas que ustedes van a ver el día de hoy, siempre las estamos subiendo al canal para que puedan reproducirla e incluso recomendarla, reenviarla a un amigo. Hoy la entrevista mía, Paola y amigos televidentes, tiene sabor a empanada, chorizo, bandeja paisa. Todos sabemos que hay una cadena de restaurantes muy reconocida en la capital antioqueña, en Medellín, se llama Los Asados Doña Rosa. Pues Doña Rosa va a estar hoy con nosotros contándonos esa historia de vida, una historia de superación, una historia de emprendimiento, una historia con momentos muy felices y también con algunas dificultades, pero hoy una empresaria muy exitosa en el campo de la gastronomía. Y en la segunda parte del programa vamos a estar hablando de una fundación que le hace mucho bien en nuestro país, se trata de la Fundación Hospital Universitario San Vicente de Paul. Voy a estar compartiendo precisamente con su director sobre lo que ha sido ese desarrollo, los avances y sobre todo hacia dónde se proyecta esta fundación. Vamos entonces a ver los mensajes que ustedes nos hacen llegar a través de las diferentes redes sociales y ya entramos en materia con los temas de hoy. ¿Quién iba a pensar que un localcito pequeño de 6 metros cuadrados en el que se vendían empanadas, chorizos y algo agordiente en el Alto de las Palmas, se iba a convertir en unos años en una de las cadenas de restaurantes más importantes de una ciudad como Medellín en Colombia? Pues estamos hablando de Asados Doña Rosa, todo un emblema de la gastronomía antioqueña y me complace muchísimo compartir esa historia de emprendimiento con Doña Rosa, que acá la tenemos. Rosa Sánchez, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, a mí me gustaría mucho contarte la historia porque uno de los fans míos son la juventud, son los que más me admiran. Y a mí me encanta pues cuando los muchachos me preguntan, ¿usted es Doña Rosa? Y les digo, sí, yo soy Doña Rosa, yo no lo puedo creer, es que nos la imaginamos una viejita. Pero yo, no, ahora es que estamos dando palo. Entonces me gustaría mucho compartir sobre todo, pues con todo el mundo, pero especialmente con la juventud porque en este momento pues hemos visto muchas cosas, entonces me gustaría mucho compartirlo con ellos. ¿En qué sentido? Que ellos se den cuenta lo que puede ser uno en la vida después de haber pasado por muchas dificultades como las mías. Claro. En el caso suyo, me contaron que usted había estado inclusive en un orfanato de los 5 años hasta los 15. Cuéntanos esa parte de su vida. Claro que sí, bueno. Como en muchos de los hogares antioqueños o colombianos suceden problemas en el hogar. En el mío también sucedió, yo soy una niña, pues fui una persona del campo y desafortunadamente tenía yo 5 años cuando mi papá y mi mamá se separaron. Y fui a caer a un orfanato. De la edad de 5 años, de ahí salí de 15 años, donde salí pues a seguir estudiando. ¿Quiere decir criada por monjitas? Criada. Por hermanitas. Por las monjitas que las adoro, las quiero mucho y a ellas les debo en este momento lo que soy yo. Sí. ¿Qué aprendió en ese orfanato que luego le sirviera mucho para su vida empresarial? De todo. ¿Qué valores? Yo estudié, yo hice mi bachillerato allá, estudié los valores que le inculcan a uno en esos orfanatos, las hermanas, pues es, en cuanto a todo, pues la religión. Pero en el trabajo también, porque a él le toca a uno trabajar desde muy temprano, desde madrugar a las 4 y media de la mañana, bañarse para ir a misa y ya emprender todo lo que es el trabajo en el hogar. Allá se forjó como toda una trabajadora. Sí, sí señor. Y después de eso ya cuando sale de allá, se encuentra además con el que sería su socio, pero no solo en el negocio, sino su socio de vida. Claro que sí, ya me encontré con el esposo, pues, que fue mi esposo durante mucho tiempo, pues desafortunadamente ya no estamos juntos, pero o sea, vamos muy bien y la llevamos muy bien. Tuvimos cuatro hijos y con él fue que emprendí esta labor de los restaurantes y nos pusimos a esa meta de hacer restaurante y de hecho, pues él fue el que me enseñó a trabajar en eso. Bueno, vamos a contar sobre cómo es que ese localcito de 6 metros cuadrados va creciendo, o sea, ese negocio va creciendo hasta llegar hoy a ser una de las cadenas de restaurantes más importantes de la ciudad. Sí, Juan Carlos, mira, nosotros llegamos en el año 78 al Alto de las Palmas y llegamos a manejar otra clase de restaurante, pero ya después, estando en ese negocio, conseguimos la forma de conseguir un lotecito más o menos de unos 6 metros cuadrados, donde hicimos la edificación, que hicimos un primer piso, un segundo piso y ahí empezó Asado Doña Rosa, empezamos con los chorizos, con la morcilla, las empanadas, todos esos platos. Pero un día cualquiera, pues empezamos a ver que el negocio iba muy bien y que había que empezar a hacer todo lo que era la comida típica colombiana. Sí. Y empezamos con las bandejas, los típicos y así fue que empezó Asado Doña Rosa en ese sitio. ¿Y por qué deciden entonces expandirse hacia otros sitios de la ciudad? Juan Carlos, te cuento, ese negocio se inauguró el 10 de octubre del 86. Para honor mío, pues, y la gracia de Dios, ese día nació uno de mis hijos, el último, pues, que tiene 27 años precisamente. O sea que es una fecha de no olvidar. Muy especial. Asado Doña Rosa, cumple años y mi hijo también cumple años ese día. Sí. Bueno, ¿cómo nació la idea de expandirnos hacia otros sitios? Pues, en este momento te cuento, tenemos 7 puntos y, pues, nació la idea precisamente porque vimos que el negocio iba fluyendo, iba fluyendo, que las ventas y que todo, pues, que el negocio iba creciendo, que ya necesitábamos como expandirnos más y que verdaderamente, pues, nuestros clientes nos pedían que cuándo íbamos a estar en tal parte y que cuándo íbamos a estar en tal parte. Y a una de las cosas que más le debo de agradecer y que tengo, pues, agradecimiento es porque cuando a uno le tocan o lo ponen a bailar, entonces, o baila o bailo, ¿sí? Sí. Yo digo así, o mete los goles el Nacional o los mete el Medellín, pero uno de los dos los tiene que meter. Entonces, cuando llegó la noticia que vimos en el colombiano, doble calzada acaba con Asado Doña Rosa. O sea, para mí eso fue horrible. Sí. Yo dije, ¿qué vamos a hacer ahora, pues? Si se acaba Asado Doña Rosa, ¿cómo así que doble calzada? O sea, cuando empezó la doble calzada, entonces ya me tocaron el piso y dije, yo tengo que ponerme las pilas. O sea, la doble calzada fue la que me puso a... O sea... En el corre-corre. O te mueves o aquí te vas a morir porque va a llegar esta grúa y te va a levantar de acá. Y en realidad, la grúa estaba al pie ya cuando yo salí de allá. Sí. Yo me estaba como revelando a quedarme más bien ahí, pero no. La verdad es que la doble calzada nos puso... Nos tocó el piso y tuvimos que salir a buscar para adelante. Hay que decir, cuando uno habla de una rosa, no solo tiene pétalos, sino que también tiene espinas. Claro que sí. No todo ha sido fácil. Todo ha sido fácil. Pero esos retos son los que lo forjan a uno. Exactamente. ¿Momento difícil entonces ese? Los momentos difíciles, sí. Para nosotros fue uno de los momentos más difíciles, la doble calzada. Pero nos ayudó a reaccionar y a expandirse. Nos ayudó a reaccionar y a que nos teníamos que mover de ahí. Hoy en cuanto hablemos de cuántos locales ya, cuántos empleos directos se están generando. Bueno, en este momento empleos directos tenemos más o menos unos 160. Indirectos por ahí unos 30. Por ejemplo, en este momento tenemos personal en todos los sitios, porque afortunadamente los tenemos muy bien ubicados. Por ejemplo, tenemos en La Pintada, San Jerónimo, Copacabana, Centro Comercial Premio en Plaza, Centro Comercial San Nicolás. Y quiero invitar a los televidentes y a todos ustedes para que nos visiten próximamente. O sea, en marzo estamos abriendo en Amagá. Bueno, hay que decir que el posicionamiento es tan alto hasta el punto de que un presidente de la República en un discurso mencione, bueno, yo quiero llegar a Medellín para entrar a Asados, Doña Rosa. No, y te cuento que hemos tenido muchas visitas. Muchos. Ayer, por ejemplo, estuve el ministro de Defensa. Sí. Entonces, así por el estilo, por muchos actores, mucha gente importante ha estado visitándose. ¿Cómo manejan el tema del servicio para que ese servicio sea siempre como se debe? Bueno, lo más importante es tener constancia y perseverancia, que es lo que nos ha ayudado a nosotros a estar en este sitio y estar como estamos. Y lo de las dificultades, como te digo, pues es seguir para adelante y con nuestro servicio. Lo más importante es el servicio, lo más importante es capacitar mucho el personal. Lo capacitan periódicamente. Periódicamente, sí. ¿En qué te vas? Eso es una continuidad. En el servicio al cliente, en el trabajo en equipo, en muchos, muchos vamos. Bueno, y en la parte de la modernización de los restaurantes, ¿cómo vamos? Nosotros vamos muy bien. También nos ha tocado, pues, como se lo dije anteriormente, cuando se le toca en el piso es para que se mueva y es muy importante, o sea, modernizar los establecimientos, no solo. Por ejemplo, a las cocinas nos tocó organizarlas con equipos y todo para tener un buen servicio para nuestros clientes, porque si no tenemos unos espacios adecuados no podemos trabajar en forma. Entonces, todo eso nos va llevando a que tenemos que ir creciendo, a que tenemos que ir organizando las instalaciones. ¿Para qué? Para poder tener un servicio para nuestros clientes. Bueno, y se ha convertido en una empresa familiar muy sólida. ¿Qué tanta parte de la familia participa ahí activamente? Toda la familia. Porque yo las he visto ahí muy pendientes. Toda la familia, todos los hijos trabajan con nosotros y todos estamos pendientes de nuestro negocio. Si yo no estoy y no está mi esposo, están los hijos trabajando. ¿Cuál ha sido el gran aprendizaje en este camino de hacer empresa, doña Rosa? ¿El gran aprendizaje? Sí. Bueno, no, pues, que hay que seguir para adelante. Perseverar siempre. Perseverar siempre y que por muchas dificultades no nos podemos dejar vencer. Que tenemos que seguir adelante siempre. ¿Qué es lo más gratificante? Así que usted diga, me da mucho gusto, por ejemplo, crear empleo, ¿qué más? Esa es una de las satisfacciones más grandes para mí, crear empleo. Dar empleo, ayudar a las fundaciones, porque de hecho esa es una de las cosas que tengo muy presente, que hay que colaborar a las fundaciones y yo les ayudo de todo corazón. O sea, esa obra social que se debe derivar de una empresa. Sí, la obra social hay que hacerla porque más adelante se va a ver la perseverancia en eso, los resultados. De verdad que es todo un gusto compartir con los televidentes de negocios la historia de una cadena de restaurantes que tiene un posicionamiento tan alto en nuestra ciudad y en nuestro país. Mil gracias. Muchas gracias a usted Juan Carlos por invitarme y a todos los televidentes los invitamos a que conozcan nuestras instalaciones, nuestros restaurantes y los invito para que conozcan próximamente el restaurante Namagá. Muy bien, este es Negocios, ya regresamos. Marcela es tan juiciosa que escribe en un tablero las actividades principales que va a realizar en la semana. También lleva apuntes de todo el dinero que gasta y de las tareas que tiene pendientes. Dice que le encanta hablar y que es muy buena para eso. Es más, que lo puede hacer por horas. Le gusta hacer mucho ejercicio y cuando no tiene tiempo para ir al gimnasio, recurre a DVDs de entrenamiento para ejercitarse en su casa. No es vanidosa, pero le gusta siempre estar bien presentada. Se desespera si se queda en su casa sin hacer nada. Por eso le gusta estar afuera, al aire libre. Les presento a Marcela Calero. Propiedad Pública Véalo todos los jueves a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Vea mi pana, yo ya estoy acá, yo no voy a perder la avenida hasta acá. Yo igual lo voy a seguir entrenando. Vamos, vamos, vamos muchachos, vamos que esto lo ganamos, vamos. Flamengo de Mocho, venga pues Flamengo de Niño de Mocho, venga pues Niño, gallo tío, pelota, venga pues. Estos animales no hacen caso, yo me voy. En Telemedellín aquí te ves. Hoy en negocios vamos a estar conversando con Dulfay, él es el jefe de estrategia de sostenibilidad, Dulfay Rojas, de la Fundación Hospital Universitario San Vicente de Pau. Están de cumpleaños, son 100 años de estar al frente de esta institución que le ha brindado muchas posibilidades a las personas de escasos recursos a la hora, por ejemplo, de acceder a los servicios de alta complejidad médica. Pues Dulfay, bienvenido a Negocios, qué bueno estar con usted compartiendo de aquí. Gracias Paola, para nosotros es un placer también poder estar acá contigo y con toda la teleaudiencia contándoles lo que ha sido la historia de San Vicente Fundación. En 1913, don Alejandro Echavarría les da una misión. Hoy, ¿cómo se ha venido transformando? ¿Cómo fueron esos inicios y lo que hoy es esta fundación? Nos colocó un reto muy grande. Uno, primero desde la misma concepción que él tenía, él funda un hospital en una ciudad con 60 mil habitantes y es una institución que tiene más de 76 mil metros cuadrados. Y él lo plantea como la posibilidad de dar respuesta a las necesidades de salud de la población de escasos recursos económicos de Antioquia y el resto del país que lo requiera. Digamos que con esa filosofía empieza a operar San Vicente Fundación durante gran parte de su historia vive de los subsidios y de los benefactores que apoyaban la causa de San Vicente Fundación hasta el año 90. ¿Qué es lo que pasa en el 90? ¿Por qué les cambia el panorama, digamos, como fundación y tienen que reinventarse? Voy a aprovechar esa pregunta para mostrar un hito que hubo antes del año 90. Los benefactores le entregaron a San Vicente Fundación algunas propiedades. Digamos que hacer la gestión de esas propiedades competía un poco con la gestión del hospital y se toma la decisión de crear una nueva organización que es Corpabul, que está cumpliendo 40 años este año. Y nace Corpabul para administrar esos bienes y de ahí empiezan a generarse nuevas unidades de negocio con el propósito de generar recursos económicos para cumplir la misión de San Vicente Fundación. Quiere decir que desde ese comienzo, digamos, desde esos ya 40 años, la fundación ve la importancia de estar generando recursos para autoabastecerse de alguna manera, no depender tanto de eso, de lo cual dependía que eran las donaciones, pero también de los subsidios. Y el panorama cambia entonces en 1990 referente a los subsidios. ¿Qué pasó ahí? En el año 90 aparece la ley 10 que acaba los auxilios que le daba el Estado a las entidades privadas. Y digamos que no se discrimina entre quienes eran privados con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Eso cambia totalmente el esquema, pues si recibíamos un muy alto porcentaje de los recursos para poder operar del Estado, había que cambiar todo el esquema. Digamos que ahí se toman unas decisiones muy importantes y es de fortalecer toda la estructura gerencial, logística, administrativa de San Vicente Fundación y en el momento específicamente de hospital universitario para efectos de, digamos que de optimizar dos cosas. Uno, la capacidad de conseguir los recursos para poder operar y dar respuesta a esa misión, pero lo otro era que fuéramos capaces de gestionarlos adecuadamente, que los utilizáramos de la mejor forma posible para poder tener una mayor cobertura a esa población que tanto lo necesitaba. Y es ahí cuando ustedes echan mano, digamos, como esa experiencia que ya traían de Corpaul, que estaba generando sus propios recursos para mantenerse y para generarle, digamos, esos recursos que requería el hospital para aprender de ahí y convertirse en una fundación que está autogestionándose, ¿no? Sí, realmente hasta un poco antes del año 90, por ejemplo, los jefes de departamento del hospital eran los mismos jefes de departamento de las facultades de medicina de la Universidad de Antioquia. Entonces, digamos que eso ha sido muy interesante, ese matrimonio entre lo académico y lo asistencial, pero digamos que ahí había un mayor interés, pues obviamente en la academia, y nosotros tomamos la decisión de montar unas nuevas estructuras que nos permitieran darle una gestión diferente a lo que era el manejo de hospital universitario. Realmente yo creo que nosotros a partir del año 90 rompimos un montón de paradigmas y era empezar a incorporar una serie de metodologías, de herramientas, de tendencias que había en otros sectores diferentes al de la salud para aplicarlos específicamente en nuestro hospital y hacerlo también ya no solo un referente desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista gerencial y administrativo. Y comienza a crecer, comienza a crecer porque esa fundación ya va teniendo el tema de Corpaul, pero también ve la posibilidad de, por ejemplo, el IATM, también digamos que fuera un hijito de esa estructura, de esa fundación. ¿Qué pasa con el IATM? Bueno, la historia del IATM data de hace 21 años, nace porque había una necesidad en la ciudad de Medellín de acceder a ciertas tecnologías, específicamente a resonancias magnéticas. Esa es una tecnología que es muy costosa y que una sola institución en ese momento pues era muy complejo poderla adquirir. Y se reúnen diferentes socios, entre ellos hay entidades académicas, entidades que prestan servicios de salud a algunas fundaciones de la ciudad, la Dirección Seleccional de Salud de Antioquia y entre estos actores consiguen el primer resonador y nace el IATM con varios socios. A lo largo de la historia, algunos de los socios toman la decisión de donarle a San Vicente Fundación sus acciones y ya por mayoría accionaria hay que tomar la decisión de liquidar IATM en esa figura jurídica que tenía. El hospital accede a esas acciones, compra otras y toma la decisión, cuando liquida al IATM en la figura jurídica que tenía antes, de donárselo salía a IATM bajo la connotación de Fundación. Fundación Instituto de Alta Tecnología Médica de Antioquia que hace parte de la familia de San Vicente Fundación. Por eso hoy es necesario también ir implementando esos cambios en los modelos de administración al punto de ustedes estarse repensando como una holding, como modelo, no digamos como figura, como NIT, como una estructura como tal, pero sí como esa forma de aprender como equipo y también esos esquemas de servicios compartidos. ¿En qué van en estos temas? Ok. Yo creo que es importante antes de hablar de la forma como nos estamos reorganizando en nuestro modelo de gestión. Es también mencionar el nacimiento de centros especializados. Yo creo que es una entidad, hoy por hoy, orgullo no sólo de Antioquia sino de Colombia por lo que significa, por la capacidad tecnológica que tiene, por ser el primer hospital con certificación LIF fuera de los Estados Unidos. Yo creo que eso hace que nos sentamos muy orgullosos. Y además porque era la posibilidad que teníamos de seguir ampliando la capacidad de hospital universitario para servirle a toda la población que requiere los servicios de salud de alta complejidad que nosotros ofertamos. Y de pensar en esos servicios de salud que están viniendo a comprar desde otros países porque están viendo realmente una calidad, una tecnología, pero también unos precios muy competitivos cuando hablamos de turismo de salud y estar cerca del aeropuerto José María Córdoba era una decisión. Yo creo que ese planteamiento es muy importante. Lo que no podemos perder de vista es que realmente centros especializados de San Vicente Fundación no es una institución exclusiva ni para pacientes extranjeros ni que tienen capacidad económica X o Y. Eso sigue siendo, dentro de la filosofía de San Vicente Fundación, es un hospital de puertas abiertas como lo es el de Medellín para toda la población que requiera servicios de salud. Ahora sí, vamos entonces a esa reorganización de la casa. Decimos, no, hay que convertirnos y comenzar a funcionar, hay que trabajar más, digamos, como en que los recursos rindan para todas estas compañías y poder, por ejemplo, tener servicios compartidos. Ok. Hay dos iniciativas muy importantes que ya se han venido consolidando. Una fue hacer un planteamiento sobre un modelo corporativo, no es tener una entidad independiente, sino dentro de la misma estructura de San Vicente Fundación, habilitar a través de unos cargos cómo garantizar de que le debemos coherencia y alineación a San Vicente Fundación para garantizar en el tiempo poder seguir cumpliendo la misión que don Alejandro Echavarría nos encomendó, seguirle sirviendo al prójimo a través de la prestación de servicios de salud de alta complejidad. Entonces, ese modelo corporativo nos da tres elementos claves. Uno es que haya direccionamiento y unidad de concepto en todas las entidades que hacemos parte de la familia de San Vicente Fundación. La segunda es que encontremos una mejor forma de estarnos comunicando y siendo coherentes en los desarrollos que estamos haciendo que nos permitan potenciar ese crecimiento y esa sostenibilidad de San Vicente Fundación. Y el tercero, para poder habilitar un modelo que nos dé la posibilidad de optimizar nuestros recursos y de lograr sinergias. Y de ese objetivo nace otra estrategia que es crear un centro de servicios compartidos. ¿Qué es lo que hace el centro de servicios compartidos que estamos en este momento terminando de construir y que empieza a funcionar a partir de mediados del mes de enero de 2014? Es recoger esos procesos de soporte corporativo que no son misionales y que nos permite recoger esa capacidad instalada, ese nivel de conocimiento para optimizar los recursos de San Vicente Fundación y que nos permita también adquirir unas sinergias que se logran en esos procesos. Básicamente los procesos que manejamos ahí son los procesos financieros, de gestión de talento humano, procesos de compra, procesos de gestión de procesos, gestión de infraestructura y de tecnología, entre otros. Pues a Adolfay Rojas, el jefe de Estrategia de Sostenibilidad de San Vicente Fundación. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en Telemedellín. No, Paola, muchísimas gracias y espero que compartir estos espacios con ustedes también permita llegarle a todas esas personas de nuestro departamento y que sigan viendo en San Vicente Fundación esa entidad que sigue trabajando por las personas que requieren de nuestros servicios de alta complejidad y que cada vez tratamos de hacer las cosas mejor para tener una mayor cobertura para toda la población antioqueña. Cien años de San Vicente Fundación aquí en Negocios en Telemedellín. Ya regresamos. Oiga, doctora Paola, usted como mujer, como secretaria de las mujeres, ¿le da rabia oír decir, ah, pues mujer tenía que ser? Yo creo que no, no, no me da rabia. Yo creo que no es lo mismo que digan todo lo del pobre robado. Porque tenía que ser mujer y por eso podemos demostrar un montón de cosas buenas que estamos haciendo. ¿Tenía que ser mujer o mujer tenía que ser? Vamos a cambiar el sentido a esa frasecita aquí en Operación Ciudad el próximo martes. Aquí te ves. La policía de San Juan Federal está de volante sobre la microextorsión, extorsión, sobre las famosas vacunas. ¿Cómo denuncia usted? Llamando a la línea 165 y ya. No hay necesidad que nos diga su nombre. Muchas gracias, caballero. Muchas veces los delincuentes las camuflan por situaciones que la gente ve como de manera natural, como la vigilancia ilegal, simplemente el pago de una mal llamada que se dice acá en la liga, pero en realidad eso puede llegar a ser una extorsión y ya se vuelve una costumbre, una tradición. Y el día que la sociedad o esta víctima diga que no, el bandido, el delincuente se predispone y una vez ataca sobre eso. Marcela es tan juiciosa que escribe en un tablero las actividades principales que va a realizar en la semana. También lleva apuntes de todo el dinero que gasta y de las tareas que tiene pendientes. Dice que le encanta hablar y que es muy buena para eso. Es más, que lo puede hacer por horas. Le gusta hacer mucho ejercicio y cuando no tiene tiempo para ir al gimnasio, recurre a DVDs de entrenamiento para ejercitarse en su casa. No es vanidosa, pero le gusta siempre estar bien presentada. Se desespera si se queda en su casa sin hacer nada. Por eso le gusta estar afuera, al aire libre. Les presento a Marcela Calero. Propiedad Pública Véalo todos los jueves a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Hola, qué temas tan interesantes los de hoy. Por ejemplo, me gustó mucho contar la historia de Doña Rosa, tan reconocida en la cadena de restaurantes. ¿Usted qué destaca de su invitado? Pues yo destaco realmente que es ese altruismo también, es esa posibilidad de buscar esos proyectos que ayudan a la comunidad de la mano de proyectos exitosos. Realmente ya la gente no dona por donar, la gente está buscando esos resultados que están generando este tipo de instituciones como la Fundación San Vicente Fundación. Pues qué bueno, son 100 años ya de estar ayudando a toda la población que lo requiere para acceder a esos servicios médicos de alta complejidad. Vamos a despedirnos recordando a nuestros televidentes las diferentes redes sociales en las cuales nos pueden agregar y por las cuales podemos interactuar. Por ejemplo, en Facebook estamos como Negocios en TM y ahí obviamente estamos poniendo videos de nuestros entrevistados, pero también les contamos cuáles son los invitados de cada día. Este es Negocios en Telemedellín. A ustedes muchísimas gracias por su compañía. Recuerden también agregarnos a través de Twitter arroba Juan Carlos Ye, arroba Paola Rueda López y arroba Negocios en TM. Por hoy nos despedimos. Sigan en la sintonía de nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí te ves, aquí te ves. Curiando y escurriendo la noticia. A continuación, Noticias Telemedellín.